Venga, ahí vamos, se nota que es un plástico duro, que coño ¿No te ha gustado o qué? Eh, sí, que me ha encantado Carleame Venga, yo me compro un... ¿Pero qué haces con curar, tío? Si lo llevo yo, que lo... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Quién picao primero yo? ¿Quién no se fija de las cosas, tú? A ver, que me pillo, escudo de oro, ¿no? Es lo suyo Mierda Yo tengo miedo Escudo de oro, tío Sí, yo creo que sí Escudo de oro y una poti Y un kit a war, no Y un totem guardiado, porque no tengo war Mirate a ton reward en la cara, ¿no? Pero no te has visto Debería Es finísima la skin normal, tío Ya ves, tío La skin La mugre La skin legendaria esa de mierda tendría que ser la original Claro, claro que sí, joder Díceselo a los que han pagado por ella Exacto Dile, hola, mira, ¿te acuerdas que pagaste 20 euros en Río para las anhelales? A la mierda Ahora es gratis Hazlo Dota 2 ¿Te acuerdas que pagaste por el Dota 2? Pues ahora es gratis Ahora lo tiene todos tus amigos que no juegan ¿Qué tío? ¿Te has preguntado? No Eh, 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 eh No me jodas, nos quita los champions El aletín no es el español, cabrón Tu que me subo, el fénix o el tigre? Si, el fénix es de maricones Yo que tu me subiría la tortuga Yo me subiría auto-attack Vale, para un botón soft damage La E a muerte, la E a muerte, la E a muerte La E a muerte, vale Mira, eh, 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 eh Te cuento, te cuento, te cuento Te cuento, te cuento Te mato? Nada, ya la has mirado, Red, pero de esa mierda Ya la ha cagado Ya hemos perdido, no? Si Básicamente, si Surrender, no, no me deja Surrender Básicamente, porque he puesto Surrender, con una R solamente Puede ser, que sea el fallo Es muy americano, muy... Surrender Surrender, es muy... Surrender ¿Este mato? La reniaga de... hostia esto Coincumbra Mira aquel metiendome todas las AtEC El medio está Eh Ok, pues no te digo el tom, no? Con una letra Kyla y mucho Le vuelve a Farm a Argan, en plan ¿Has quedé que quiere Top? Ay, 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 ay Mira, 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 mira cómo me partía la cara la zorra a distancia Y un trolago que da Pero acércate, zorra, que tienes que pegar de lejos, ¿no? Porque tienes miedo, ¿no? Creo que le he hecho pupita, ¿eh? La he hecho poco, sí. ¿Tú quieres que suba, Dani? Has pegado con el Fenix y te va a hacer daño a ti mismo con esa mierda. Pero no te mantes ya, ¿no? Te vas a matar. ¡Crap your teeth, bitch! Tío, ¿por qué no me has... Quédate, 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 coño? Que me voy a quedar, jodan. Quédate, deja morir. Te hecha el flash, por cierto. ¿Le di veo? Y Gia está cerca. Me he quedo loquisimo. Hombre, no tiene barrera, solo tiene el flash. ¿Me tiro? No, no, porque nos va a coger a Leona, ¿eh? Sabes lo que te quiero decir, ¿no? Nos va para ahí... Hay que pokear a Leona. Hay que pokear a Leona. Hay que pokear a Leona. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Que no me he enterado con el herido del otro lado. Hay que pokear a Leona. Hay que pokear a Leona. ¿Te has enterado tú también, Dani? Sí. No, creo que no. Hay que pokear a Leona. ¡Hombre, ya! Esta no es Leona, esa es mi minion. Tu minion... Cago en tiores. La zorra como esta zorra. ¡Mamá! 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 Voy a ser The Ward aquí. Haces bien, es lo mejor que puedes hacer. Sí. Puede hablar, ¿eh? ¡Niau! El único que me lo explica y está encarcelado. ¡Niau! ¡The Beast! Mira lo que te hago. ¡DEMASIA! Los dejo loquísimo. ¡Los dejo loquísimo! Cuidado, cuidado. Que tiene que un Baster G.O.P. Uy, es verdad. ¡Mamá! Ya vuelve a tener 2 manas. ¡Joder! Un fuerte de alto. Un fuerte de alto. ¿Todo o casi la mitad? Pues todo. Me tiro otra vez irá. Esto es crazy. Sí, porque se te va a quedar sin mano al final. ¡Mis! ¡No cojones, 23! ¿Te tiro a curar? ¿Te tiro a curar? ¡Claro! No, no te tiro a curar. Te jodes. No, que lo tengo yo, digo. Ah, pero por eso digo. Que cuando tú creas que te lo tire, me avisa. Porque como yo sé que tú tienes, no te importa que te lo tire. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pérate! ¡Ah! Me stop, eh. Repito. ¿Pero repito? Te he quitado desde en medio a la vein, cabezón. ¿El que dices, Dani? Me stop. ¿Cuál es tu repito? ¡Babum! 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 ¡Babum, Free Fonses! ¿Cómo, cómo lo has dicho? ¡Te mato! ¿A quién? A todos. Y tengo red, así que... Y una botella de... ¡Babum! 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 Viver una pilla debajo del bar. Bueno, voy a pusear esto para que se lo coman los pesos, eh. Para que se lo coman la torre. Si, si, hace bien. ¡Babum! ¡Babum! Esta torre se que... Que me cojo por Reebor, que me cojo por Reebor! Tienes que intentar ir a Liandry ¿Del tirón? Si hombre que si La tía tiene 2 dólares y me quito una mierda Amigo de beast Liandry, ¿cómo se escribe Liandry tío? Acabo de guardear Esto me traje mi vida privada por favor Te lo pido Vale vale, donde te ves Aquí todo el mundo pira dice Zack Y es verdad Ahora igual más gilipollas ¿Cómo va eso para da? Oh yeah Estoy haciendo unas putas de mancanas que bueno Da igual ya Ya no tengo que volver a mi vida ahí punto ¿Sabes? Que sin compromiso Sin compromiso Aquí no hay permanencia ¿sabes? Aquí peor que el Dani No hay nadie Estoy subiendo ¿vale? ¿Me vas a ayudar o no? ¡UH! ¡Que te mata! ¡Curación! Mi gran mana y mi gran vida te ayudo Ahora después te caqueo yo Es grande para ti también ¡Menememe! Joder tío Tú no serás... ¿No serás... No serás... Encima mueres Encima mueres Que es lo peor de todo, eh ¡Vaya! ¡Ay yo no voy a hacer! ¡Uy! ¡Que zorra! ¡Que zorra! Que zorra ¡Se ha echó la última! Joder macho No vuelvas a salir aquí arriba Que rarely esto Atentame Esto es nuevo metagame del mundo, eh Si le estamos pegando una paliza ya Tu esta allí por allí arriba eh Pues ya esta Te esta baiteando Pues si esta allí arriba aquí damos caña Es que es que me tiro en Rimor es que te... Le viveo y lo matas Esta aqui arriba esta aqui para abajo Que no Ah Se la han creido a que si? Tu tambien a que si? Se ha chocado al Rimor Un poco Porque seguro que se mete y con la mala suerte Que le pego yo antes Seguro Pero y tu quires yo me meto del tirone vamos Bueno cuanto tengas ulti le digamos Okay que lo quieres coger no po Sascha Porque unquote sus Yummy Cuidado si quieres genial, gracias Tiro el culin Cuidado con.. con el Master-G de la vida eh Yo aun tengo pasiva pero... yo creo que deberm Berlin o de Dino quizás no 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 que le cuentes a él que canso y implora para no estar sola tu puta que le está aquí dándose un paseo que opinas de eso pues que está aquí no opino que la voy a reventar no pero tú sabes por si acaso yo no voy no me arriesgo ya no vaya no vaya vaqueo bitch porque me da miedo no te vayas bonito fue lo es me estás baiteando hacia la muerte me meto me meto otra vez y le matamos me meto ahí se aspirará eres un cagado te quiere quitarse minio para darte una lección de la vida pero y está aquí y arriba pero yo es miguelito reggaeton y espermato como ya por favor no me quedan nos quedamos no ven 100 no 94 no 20 0 está bueno está bien vas balancear la red está guardia chico allí está por arriba porque no sé de atrás y aún tengo el ultima y vamos a que ha morido si y en toda la cabeza pero dientes vamos lo que no vamos un poco viene de bonanza ostia que tiene dos alekaseis ahi a tope mira mana ai vida que gracioso tiene un ganje ya ai no te puedas Dani deberia espawnearla no creo que gasta mucha mana Dani Dani na Dani na a tope para el y para el ya y es un gol y bella tenemos unas canca tuas que brutal pasai las botas mira demasia demasio bueno worth que pasa Dani necesitas ayuda te veo yo te veo yo te veo yo eh vete 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 voy a ir a medio por el lado pasiva aaaah buena ulti Dani bien visto esta zorra se cree que voy a estar yo aqui que me mata a los minions tu jajaja 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 controla un poco a ese puerto pájaro Dany por dios hombre ya jajaja jaja jajaja 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 Es tan tenso que vas a morir, Ludir No, no debería Sí debería, sí, sí debería Mira, mira, mira donde está la Kayle, Reborn Vamos a por ella ¿Con qué mana? ¿Con el tuyo? Con el mío, con el mío Con el de ella Con el de todos, para ellos, para los bajos, para los cortos Mira, 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 esto es una doble Esto es una doble, chaval Hola ¡Es una trampa! ¡Corre, plátano! ¡Rovemos! ¡Demasiad! Es que no Adquirí colaboración Se ha hecho un teleport cojonudo ¿Qué? ¿Qué? ¡No es suficiente! Con el de Gumbra ¿Qué? ¿Te mato? Uh, han guardeado ahí todo eso Cuidado Y me va a guardear el rojo, que hija de puta Uh, se hace que el baró, se hace que el baró Díselo No, pero Yi esta mal muerto Cuidado Yo no he escuchado nada ¿Has escuchado algo? Va tu, va tu, joder Que flow, que ritmo Me he quedado, pues si Eraos Hombre le pones las pelitas a esa tia Lo lleva In Toda la cabeza Para que mueres y coma Morena Joder, como farmeas, eres una máquina sexual Hola ¿Cuántos queda? Pues un rato Un poquito, si Ahí va Ahora que Ahora que Ahora yo me caliento así Esa manera y que Y que pasa aquí ¿Tú tienes compañía ahí? ¿Quieres que suba o Vamos a morir los dos? No, estoy bastante muerto Estoy aquí arriba De veras Y se evaporó Como una gotita de agua que es desierto Voló Se la viiite Cuidado, que allí viene y se hace aquí Venta aquí de dos personas Muy claro De dos a tres, si es necesario Tiene una velocidad de ataque Que es sorprendente Tiene una velocidad de ataque Que es sorprendente ¡Ah! Que gracioso, eh Tú eres negro, diga Diga todo lo que quiera decir ¿Al negro? ¿Se da racista? Uuuh Aquí no hay nadie racista, eh Ah, no Creo que no O si Yo odio a los Gorgonitas Si es un racismo ¡Que me cierren! Los Gorgonitas son los buenos de... Los Gorgonitas son los buenos de... Los Guorgonitas son los buenos de... Los pequeños Que son muy simpaticos, pero es que son gilipollas, vamos Los pequeños... ¿Cómo era? ¿Pequeños qué? Pequeños invasores Pequeños invasores Pequeños invasores Voy para allá, voy para allá Ese del rastreador, ¿no? Aquí, 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 aquí Vamos, vamos, vamos Pues ya Escible el paso Tú, que viene a por mí Eh, como Como un otro primero que sea, como buena persona que soy Pues a El G que lleva el buffo A por el G que lleva el buffo Está aquí, está aquí, está aquí Te mato Te doy la cara Cabeza Voy, 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 voy Voy, 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 voy ¡Ah, demasía! ¿Ahora qué? Patu, 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 hola ¿Quieres ser mi amigo? Y en toda la cabeza, y me tirará ahí a mí Será desgraciada Dale, 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 te tiro a curar Te tiro a curar Corre, plátano ¡Wiii! ¡Lol! ¡El buen support! ¡I can't believe it! ¡I can't believe it! Uy, te he quitado dos Minions, soy poderoso Poderosamente gilipollas Sí, jajajaja Eres más gracioso Solo a veces Cuidado, eh No te vaya a matar el Minion en ese gordo De grito Que gracioso Esta mujer es el club de la comedia Allí voy Ya, pare usted Que está derrapado con la boca Nooo Bienvenido si te lo tienes Mira, 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 mira ¡DEMASIA! Uhhh, esta me calienta la cara como... ¡Vamos! Da igual, tengo pasiva ¿Tú no querrías? No lo pones nunca, ¿no? Uhhh! Y se queda viviendo al tibit Este hombre vive el momento, es Jesús Calleja ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te matan, te matan, te matan Te matan ¿Qué tal es arriba, Dani? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Están muertísimos, eh Mata, saca tu poder De skillshotero ¡Uhhh! Sácalo otra vez ¡No me verras morir, no! ¡In, in, in! ¡Lul! Se ha tirado el último en toda tu cara ¿Educas eso? Nada ¿Por qué? Porque no puedes hacer nada ¡Mira, mira, mira! Que te reviento ¡Ah! ¡Que me revientan! ¡Oscidenme! 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 Que la mato, eh Por ahí está la Kayle En algún lado está la Kayle La Kayle Cuidado, cuidado El... El maestro ninja Vamos a farmear un poco, ¿no? Aquí está esta Tu no querrás morir Tu no querrás morir por casualidad, ¿no? Mira esta, mira In en toda la cabeza In en toda la cabeza In en toda la cabeza Gracias De nada, eh De nada, eh Cómo os hago el carrito, Dios mío Cómo os hago el carrito El carrilete Uy, ¿qué tal? ¿Qué vienes? Aquí ya ha farmeado Porque otra cosa es la partida No te veo tú que... Oye, contigo, oye, contigo Oye, contigo Usted puede dejar eso robe Hace que le robe a alguien Oye, ¿y tú quién eres? Uy, Udyr, te puedes hacer el dragón si quieres Por hacer algo y eso Que te vea un poco parado Sabes Mira tú Pongo un guard desde aquí Paaeng Lo sabes Uh, un jungla causa el esto Si ya tú lo haces tú No tengo el estmañe No hace falta ¿Vamos ejecut. Yo me Viktora para el cereal Así De dragón Son 23 cargas, si no me equivoco Así del tiro Si, que no debo ir muy equivocado Es perecau para que vean lo que yo juego o jungla Una puta mierda. El Tivonder. Jajajajajajajajajajaja Un ranked. Yooo... en toda tu cara. Falta el Rende diciendo ¡FASCA! Con su programa de... de banda sonora de la vida. Pero no se van a rendir, ¿no? Joder, tío... Joder, tío... Si, tío, no se puede hacer nada contra este gran poder de esta gran masa verde, ¿no? Es lo que hay. Voy a hacer caca, voy a hacer nada antiguo, ¿vale? Me parece perfecto.